Para empezar el día, Colima. Viernes 19 de agosto, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Aprueban el ABC para la emisión de la declaratoria por desaparición de personas. Se registró un enfrentamiento armado en la unidad habitacional Matamoros y hay un detenido. Fugas de aguas negras ocasionan pestes en colonias de Villa de Álvarez. Usted ya está informado. Para empezar el día, Colima.